Vamos a estar abordando instancias de aprendizaje bajo entornos virtuales. En mi caso en particular, yo voy a hacer foco un poquito más en la cuestión de la interacción virtual, lo que implica, en cierta manera, el tipo de identidad que se asume, qué tipo de relación se entabla, cuáles son las prácticas habituales en la redacción en este tipo de entorno y a mí me gustaría particularmente considerar la cuestión del rol porque quisiera aprovechar el interés común de los asistentes al curso que seguramente se va a referir a la relación de enseñanza-aprendizaje. Entonces en ese sentido consideramos conjuntamente con Silvina que el docente tiene que atender algunas cuestiones que son inherentes a su rol de docente pero que las tiene que adaptar o las tiene que pensar en estos entornos virtuales donde, como sabemos, por todo lo que significa el auge de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, algunas condiciones de las relaciones cambian. Esto se ve de una manera muy nítida en la participación bajo entornos virtuales. Entonces en ese sentido lo que ocurre generalmente en las redes, digamos, o lo que ocurre en algunos ámbitos en particular, también tiene su correlato en los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje. ¡Gracias! ¡Gracias!